La Biblia ¿Qué tal? Hola 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y a Irina? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, el escote de la tía A ver, mamá Volá, volá A ver, ¿qué es lo que te gusta? No, de perfil no me saqué Solpi Estoy viendo A ver, Iván Decí que sos soltero y no tenés novia Si es que se la manda Sí, sí, mamá Dale, mamá Ahí está, mamá Tranquilo, vos Desprende, por favor Ahí viene lo mejorcito de la promoción Ahí viene la loca de la promoción Ahí viene lo mejorcito de la promoción No, de perfil no, de perfil no, de perfil no tiene Ahí está, mamá A ver, Kiki Y lavarita ¡Va a la tía! ¡A ver, Dani! A ver, Iván No, esa cosa me la toquen Dale, Kiki Ahora, para nada, si no vienes, no vio, no No, están con otras Ven, queremos que se hagan lo común Te pasaron las piernas, chicas, no se entienden. Ya, más atrás. ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! Órale, sacalo atrás. Sacalo atrás. No salieron para que nada. ¿Qué mando? Sí. Hola, Juan. Hola, ¿qué va? Hola. Cali. ¡Ali! ¡Ali! ¡Ale! ¡Hola, la vez! ¡Yo te dijo el video! ¡No! 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 Vamos a firmar el peinado de Belén. ¡No! 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 Ah, el José. Es José que también es otra vieja. ¡Mirá! José... Miren la cara de hambre de Itorreci A ver si esta tomando luz ¿Qué hace la tarada? ¿Qué hace la tarada? Apaga la cámara y anda a comer y eso A ver si está Las flores, las flores ¿Las flores? ¿Y Juan? ¿Dónde es Juan? Acá Robert Gándara va a leer alguna de las ternas Gracias Ana Gracias a la profesora por venir también Y necesito que a ti yo Que esta mujer muy bien igual Y dijo que estaba muy lindo también ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Qué es la tarada? ¿Se quita? Ah, sí ¡Sí! 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 Bueno, gracias por el diploma Y quiero decir que quien estaría hace murciélagos Muchas cosas hoy en día no sabrían ¿Por qué? Bueno Después de estar los 365 días del año Rodeado de 20 mujeres Nunca perdió su tente y control El premio al aguante es para José Querido decir entre... Querido decir entre... Eh... Que le adivino a por dos Juana Así que podría ser Juan José o José Juan ¿H wash güc rouge? Por los juan Say what you do Díngety Đunen ¿Por? ¿Por? Cada vez que difficulty skipped SF es la mitad ¿En serio? ¿Mi Chronología... ¿No? ¿N безопасás? ¿Sí? ¿Por? ¿Exif o chi? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!